El 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. Cada año hay un país anfitrión y este año le toca... ¡Colambia! El tema es... La Hora de la Naturaleza. Y el tema... La Biodiversidad. Y algunos os estaréis preguntando, ¿qué es la biodiversidad y por qué importa? La biodiversidad o diversidad biológica es la variabilidad de los seres vivos sobre la Tierra. Abarca aproximadamente 8 millones de especies en el planeta, desde plantas y animales hasta hongos y bacterias. Los ecosistemas saludables ricos en biodiversidad son fundamentales para la existencia humana. Limpian nuestro aire, purifican nuestra agua, reducen la ocurrencia de desastres y aseguran la disponibilidad de alimentos nutritivos, medicinas basadas en la naturaleza y materias primas. ¿Qué está en juego? Nada más y nada menos que un millón de especies de plantas y animales que se enfrentan a la extinción. ¡En tan solo décadas! Hay cinco factores fundamentales que hacen que haya menos biodiversidad. Uno, cambios en el uso del suelo. Por ejemplo, deforestación para las tierras de cultivo o pastoreo de ganado. Dos, sobreexplotación de plantas y animales. Por ejemplo, mediante la pesca y la tela excesiva o mediante la caza furtiva de animales salvajes. Tres, emergencia climática. Por ejemplo, el cambio climático y el aumento del clima extremo provocan la pérdida y degradación del hábitat de muchas especies. Cuatro, contaminación. La contaminación es una amenaza importante y creciente para la biodiversidad, con efectos devastadores en los hábitats de agua dulce y marinos. Cinco, especies invasoras. Las especies invasoras amenazan la biodiversidad al actuar como parásitos o competidores, alterar hábitats, cruzarse con especies locales y provocar enfermedades. Seguro que conocéis ejemplos de especies invasoras. Aquí en Cantabria, por ejemplo, hay, entre otras, avispa asiática y plumero. ¿Qué podemos hacer las personas para frenar la pérdida de biodiversidad? Cada uno de nosotros debe pensar en lo que compremos y usamos, ya que tenemos que ser consumidores más sostenibles y responsables. Tenemos que aprender lo que es mejor para nuestro planeta, compartir estos conocimientos entre familia y amigos y actuar en lo que podamos cambiar. Y ahora, a seguir disfrutando del evento. ¡Sostenibilízate! 2030 O sea, en el espacio. ¡Tarán! ¡Suscribiros y darle al like! ¡Tarararararara!